La Comunidad de la Comunidad Lo que está dando es la independencia, para él es el objetivo. Ya yo he colaborado ya votando para el alcalde. ¿Y a quién la quiere? Ya he colaborado. He votado por el alcalde. ¿Párense? ¿Piensan ustedes? ¿Que ganan plata? ¿Codiendo el propio? ¿No? ¿No? Gracias.